Ya pasó todo lo que tenía que pasar Ayer se terminaron de definir los castigos para Pancho en este caso Que fue el que se equivocó y que lo reconoció La próxima semana está citado a declarar Álvaro y Gonzalo Ojalá que no los castiguen Y el partido ya está Ya se terminó Estamos pensando en San Felipe Tenemos un partido duro el día viernes Que queremos tratar de ganar Y lo que pasó en el Clásico para nosotros ya es tema cerro Se veía que a Pancho ya estaba claro que algún castigo le iba a tocar Pero nosotros valoramos mucho que Pancho reconoció su error Pidió disculpas a toda la gente que se vio afectada Y que tiene que asumir como hombre El error que cometió es una baja súper sensible para nosotros Porque es un tipo que está pasando un buen momento Pero bueno, tiene que asumir las consecuencias de su acto Porque soy un tipo que lleva cinco años en este club Y que ha jugado un montón de Clásicos Y que le ha tocado ganar y perder Y los últimos dos Clásicos no lo pasé nada de bien Pero me manejaba siempre de la misma manera Entonces No por haber ganado el otro día Y por lo que había pasado anteriormente Me parece que Que eso daba pie a que nosotros Nos burláramos de nadie Tenemos que tener respeto por nosotros Por nuestros compañeros Por la gente Que me parece raro lo que pasa con él Porque lo escuché cuando terminó el partido Y exige respeto para la gente De la U, perdón Y Colocolo es un equipo que tiene muchísima más gente Y que a él le ha faltado respeto en muchísimas ocasiones Entonces si uno exige respeto para la gente de uno Lo primero que tiene que hacer es respetar a los demás Ese es mi punto de vista Primero de los 30 minutos Me parece que la U nos superó Después que le expulsan a Mena Me parece que Que el partido cambia Rotundamente Nos hicimos más dueños De la mitad de la cancha Nos creamos varias situaciones Donde podíamos haber Abierto el marcador Y en el segundo tiempo La U nos esperó En dos contracolpes Nos pudo haber liquidado Nosotros Creamos un par de situaciones claras igual Tuvimos la paciencia Como para manejar la pelota Teniendo en cuenta que ellos Se nos agruparon atrás Y que también tenemos la suerte De tener a un tipo como Carlos Que definió el partido con un golazo Así que Me parece que fuimos Un equipo que fue de menos a más Y que lo supo jugar Que aguantó cuando tuvo que aguantar Y que lo definió en un momento justo No, trataremos de darle Nosotros como compañeros El cuerpo técnico Toda la confianza que él necesita Es un muchacho muy joven Que bueno Quizás no esperaba una posibilidad como esta Pero que Que bueno Que entrena Todo el año con nosotros Y que me parece a mí Que está preparado Como para asumir Una responsabilidad de este tipo Así que De parte de nosotros Y de parte del cuerpo técnico Tiene toda la confianza Así que ojalá que Que le salgan las cosas bien ¡Oh, salve, salve! ¡Oh, 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 salve! Gracias.